Los grandes años del rock and roll Y estamos bailando el rock de la cárcel Muy bien, del lado izquierdo Esto es, mi cuate se paró y empezó a bailar El rock, de ahí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Breath, part, giro, gira, tan, tan ¿Con música? Sí, por favor ¿Estamos listos? ¡Listo! ¡Echa la chorreada! Uno, dos, tres, todo el mundo baila Siete, siete, ya va a ser otro giro y saltamos Ocho, dos, tres, dos, tres Esto es, uno, dos, tres, me separo cuatro ¿Sí? Sí, uno, dos, tres, me separo cuatro ¿Sí? ¡Venga, posición inicial! ¡Fusica chorreada! ¡Igual que se paró y empezó a bailar! Uno, dos, tres Dos, tres, uno, dos, tres Ahora, saltamos Uno, dos, tres Cuatro Separados Separados Ahora, abajo la cabeza Y saltamos ¿Venga? ¡Venga, Bruno, venga! ¡No! A ver, ¿me oído? ¡Ah, Raúl! ¡Ah! Eso, muy bien ¡Jajaja! Izquierda En medio Arriba Arriba Tomamos la mano derecha arriba Mano derecha arriba Abajo la cabeza mujeres Y en medio de nuestras piernas Hasta el otro lado Música ¡Qué bonita! ¿Lo toqué? ¡Vamos a hacerlo con música! ¡Choreola! 3 1 2 3 4 5 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 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 16 15 15 15 15 15 15 16